Buenas gente, estamos en Sombras de Mordor y vamos a continuar donde nos habíamos quedado Llevo 26 horas y no llevo ni la mitad, eh Lo que pasa que he estado viendo... A ver si este cae a este Que me encanta, eh, joder, peor que yo Vale, lo que decía, eh, grabé un capítulo y tal, pero por lo visto se me grabó mal Y como este juego tiene guardado automático, pues, efe De tal forma, lo que hice fue misiones secundarias y tal Así que no hice nada importante Me gustaría hacer misiones principales, pero claro, ¿dónde tengo misiones principales? Es que no tengo ni idea Podría ir aquí al ojo este, el capitán negro A ver, vamos a ir aquí Viaje rápido Y a ver si puedo hacer esa misión O qué es lo que me pide, o tal ¿Dónde es exactamente? Mira, tío, me caigo para abajo Es por aquí A ver si nos deja hacer esa misión Porque ahora mismo es la única principal que veo, eh El capitán negro El Gortaur ha caído y los capitanes negros han respondido a tu desafío Aceptamos Aguanta, hermano Quiere a la aparición Llegó la mano negra Uno de sus sicalios Lo enviaron aquí Para cazarlos Reuniré a mis hombres Los siervos de Sauron son muy fuertes para vosotros Saca de hoy a vuestra gente de Mordorro Al amanecer estaréis todos muertos Eso, sácalos Ese está muerto ya Ahí Hay un túnel oculto hasta la puerta negra A lo mejor tengo que hacer esta para que luego me salgan más misiones Es la hora Adiós, amigo Nos vemos, como te llames Este creo que ya hice una misión con él, ¿no? Que me llevó A romper una estatua o algo No sé si era este Eh, este no es orco Y los caudillos locales no hicieron nada para impedir este sacrilegio El caudillo que quedaba Pues este es amigo nuestro Godmog Bueno, como era Radbag Todo salvo yo El caudillo Radbag Por fortuna Sigues vivo Ahora Cierra la cabeza De esa aparición Consíguela tú mismo Pelea, pelea, chaval Te voy a poner fino El mismo Venid a mí No sé si puedo esquivar a ese Tú, muere Te voy a dejar para el final, chaval Muerte No veo, no veo Qué sábigos este juego, tío Me encanta Te estoy poniendo fino, chaval ¿Me ha dado? Sí Venga Te espero No puedo saltarle Eso es una putada, eh Te vamos a desmantizar Te enseñaré El dolor Su verdad Cuidado, eh Que creo que A medida que le vas pegando Se pone más cheto Van viniendo algunos más Aquí podéis a caer todos Todos Le atraveso Pero no le mato, ¿sabes? No está tan fuerte Como yo pensaba, eh Mierda ¿Qué señor oscuro, chaval? Les voy a vencer yo Hijo de puta Toma, hostia Venga Tengo que aprender a cubrirme así ¿Por qué? Vuelve a la tumba, aparición Coño, se me olvida cubrirme ¿A qué sabe la venganza, Talion? ¿No crees que la oscuridad es dulce? No Te voy a matar Cortale la cabeza La cabeza Bueno, así también me vale Uy, uy Menuda paliza le he metido Te apresuraste mucho Habríamos descubierto muchas cosas ¿Cómo que? Está muerto y bien muerto está, tío Con toda mi familia Delante de mis ojos Que hubieras hecho Que sí, que sí Que lo has hecho bien Con los dos Con los dos No sé si se podía escoger también una chica Aquí en este juego Esta a lo mejor Creo que no, eh Que solo era un tío Espero que se escuche bien Porque lo tengo al máximo todo Ese es el fantasma El que va con nosotros Que sea el que forjó los anillos Incluido el de Sauron El anillo único Venga, piérdate ya A lo mejor nos vamos a otra zona ahora A ver a dónde vamos Vamos a ver si nos sale algo nuevo en el mapa Misión cumplida Hemos derrotado al martillo de Sauron Pero aún quedan la mano negra en la torre La mano negra Tenemos ahí misiones y tal El mensajero este es principal Vamos a ir aquí Múvete, múvete Vale, por aquí Ahí tenemos una que es secundaria Pero bueno, me interesa más esta Barbacoa Perdón, fue sin querer Tutorial nueva región Al empezar esta misión te desplazarás a una nueva zona Puedes volver a Udun en cualquier momento Desde la mapa, vale Haciendo un viaje rápido Cada zona tiene su propio ejército Venga, sí, nos vamos Nos vamos Que sí, que ya lo he leído Prepárate Ah, mira, este es el que ha matado El caudillo Prepárate para acompañar a Lizariel Tras las líneas enemigas Hacia el corazón de Mordor Vaya que nos vamos El Ratback No sé si la ha matado La ha pagado la hostia Pero no nos ha visto que haya muerto El olor de la carne fresca Siempre atrae a los carroñeros Y tienden a moverse en manana Vámonos Ya A la reina le complacerá verte La cuestión es ¿Me complace a mí ver a la reina? Si no está buena no, eh Vale, pues yo pensaba Que no había más regiones Ni nada Que era el mapa ese Y ya está La verdad que Mordor Es bastante grande, eh O por lo menos aquí es más grande Que en otros juegos O en la peli Ah, o sea que la reina es la madre El montaraz caído De la puerta negra Pues no está buena, ¿no? Lástima La hija asegura que tienes algo para mí No para ti Talion Para el fantasma Espero que se esté grabando bien Porque he tenido un pequeño problema Con el acción Que es el problema que yo uso Vale, vale Te has quedado sin madre, eh Chica Sé fuerte Está como malducida, ¿no? Empeoró tras sus viajes ¿No hay remedio? Lo había Pero el campamento fue arrasado Nada, supongo que matando a alguien Se asegura Pues lo que decía Que había tenido un problema Con el acción Y he tenido que reinstalarlo Pero al restaurarlo Me ha pedido Una clave y tal Y claro No recuerdo con qué correo vinculé Así que he tenido que volver a descargarlo Ponerlo pirata Se supone que está pirata Con la licencia de por vida Yo lo tenía comprado Tengo que encontrar el camino Al farallón Y claro No Es la primera vez que grabo con él Con este Así que no sé Si tendrá marca de agua O algo En teoría no, eh Perdón Fue sin querer Muere 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 Para mí Ya no he tenido ni que usar eso Vamos a ver el mapa aquí Claro Esta es otra región Hostia ¿Y cuántas habrá? Claro Me extrañaba a mí Porque digo Joder Si esto lo he mirado todo Lo tengo todo lleno Y pone aquí Que me falten un huevazo misiones Pues no sé cuántas zonas De estas habrá, eh ¿Y el ejército de Sauron? ¿Serán otros? ¿O están? Parece que son otros Hay que ir para allá Hay conocimiento antiguo Que sólo los espíritus pueden ver Ella ve en ambos mundos Pues tal vez ella nos guíe Hasta lo que buscamos 130 pasos Los ghouls Vale, creo que son los bichos estos enanos Tipo gollum Esto era con La V Ahí está el rastro ¿Es eso de ahí? No, esos son Caragox Vale, el rastro es este Seguimos rastro ¿Cómo emboscamos A los exploradores de Marwen? Pediré ayuda Como un hombre Buenas tardes Espérate Que os rajo yo a vosotros Bueno, no Barbacoa ¿Por qué me pegas? No podemos ser amigos ¿O qué? Así tropieza ese En vez de yo Que estoy muy fuerte Tío No sé ni para qué lo intentáis El otro se va por patas Vale El rastro Hemos dicho Se va para acá ¿Eh? O por aquí es por donde yo había subido A ver Por aquí he subido yo Seguimos por aquí Y aquí desaparece el rastro Ah no Por aquí Mierda Bueno, está ocupado Buenas Para abajo ¿Cómo me vas a matar Si estás muerto? Mira el otro Aprovecha y le doy una pata Por aquí es Oye, a este no le había matado yo Ah sí, está muerto A ver ¿Por dónde hay que ir? No Hostia, me llegó a caer al agua Y lo mismo sí que me mato Que no creo yo Que desde el agua Se pueda subir Para arriba, chaval La cueva seguro ¿No? Sí Pues para acá tenemos que entrar Sin despertar al enjambre de ghouls ¿Y cómo hago esto? Hay uno ahí De todas formas Creo que no me tiene que ver ¿No? Vale, sigilo Pillamos esto Ya que está No lo vamos a dejar ahí De momento vamos bien Si permanezco en lo alto No me verás Pues esa es la idea Lo que saca aquí Al bajar Vale Están un poco cegatos Y sordos Los ghouls temen tanto al fuego Como a la luz Esas llamas Nos serán útiles Si nos abruman Está topetado De todas formas El camino es muy lineal Así que bastante fácil Vale Aquí ya No sé muy bien Para dónde ir Por ahí no puedo bajar Imagino que Hay que ir al poste este Y bordear ¿No? Lo que pasa es que Aquí hay uno Que me puede ver Creo que se ha alertado Un poco Hostia Que he estado lleno De eso Por ahí delante No me veáis Lo mismo Si me ve Me dice Misión fracasada O algo Hostia Se me ve Si o si Algunos de otros Si que hay que matar Porque si no Ese Ya os digo yo Como paso por ahí Una sala del tesoro Tu reliquia Estará aquí Vale No hay moros En la costa Huele emboscada Esto Ha sido fácil Ha sido fácil Obra del mismísimo Señor oscuro Y manchados aún Con la sangre De mi familia ¿Y qué se supone Que es eso? ¿Qué es eso? Soy un ser de luz Este es el El fantasmilla Haciendo los anillos Creo que La última misión del juego Era pegarse con Sauron Nos han traicionado Su poder Brilla Como un almenar Y traerá la ruina A toda la vida ¿Esta quién es? ¿Galadvil? Creo que me han detectado Hola amigo Nos pegamos Esta es nueva Ah la madre Ghoul La huevo Eh No me potes Espérate Vente Vente aquí Ven ven Acercate al fuego Mierda Eh Que me he cubierto Coño Ahora vienen Más de los enanos Así la Ahí Muerta He matado Vuestra madre Chavales Hostia Hay que irse En un minuto Por donde Por aquí No Esto está cerrado Tiene que ser por aquí Fuera Hola Que de gente Hay aquí No puede subir Barbacoa Pero no No te pares Ahí a matar Gente Bueno Gente Lo que sea Esto Por aquí Buenas tardes No sé Qué tan lejos Está la salida Así que Ah vaya Está aquí Es mejor salir Cuanto antes Aquí fuera Ya no podemos Pegar bien F Somos un héroe ¿Quién es este? ¿Galdro o quién? Posiblemente Agradezco mucho Tu ayuda Pero eso no te concede Su propiedad Quédatelo Acabo de encontrar Algo más valioso ¿De qué se trata? Un nuevo compañero No me interesa Lo que puedas cazar A ese enano Ni aunque te lleve Al pincel De ese martillo Pues nada Tenemos un seguidor Aquí nuevo Yo no Enano Pues no es mucho Más bajito Que este El enano Dice Pues tú también Eres más bien enano El mensajero Éxito ¿Qué es esto? Vale Tenemos un par De misiones Por ahí Una parece Que es dentro De la cueva Otra vez ¿No? Ah no No Es en el otro lado O sea Bordeando Oye ¿Y esto? ¿Me puedo subir Y usarlo de tirolina O algo o no? ¿Qué es eso? Una gaviota Vale Tenemos que bajar Por aquí Por lo menos No se ha caído Al agua Se agradece ¿Puedo subir por ahí? Y sentar por ahí Tampoco Estoy en una zona Un poco rara Porque no me conozco Este camino Y esto No sé si puedo subirlo Sí Pues está bien No esto de la nueva zona No lo conocía yo No sé cuántas habrá De hecho Uy perdón Que te he matado sin querer ¿Cómo? Se había quedado la cabeza Volando por el aire Y luego ha caído Vale Tenemos misión allí Y allí No vamos a hacer ninguna ahora Porque ya Llevo casi media hora La aparición soy yo Me ha visto el de atrás Perdón Tío Cuando hay que esquivar Con el Sif Fallo siempre Vamos a probar una cosa Era dándole en el pie Le dejas ahí movilizado Y ¡Bum! ¡Hostia! Un gol Se llama eso Hostia que hay gente aquí Este tiene información Ni se ha enterado A ver si le podemos sacar La información al otro Y tendríamos información De algún nuevo ¡Hostia! Que hay un carago ¿Esto qué es? Quita, quita Que necesito la información De ese ¿Cómo coño le agarraba? Era con el Sif ¿No? Que viene otro, tío No le mates Que necesito la información La ha matado, creo ¿Eh? Hija puta Me vas a matar, tío Al Al Orgo este Y Necesitaba su información Que te den Bicho Que me vas a matar Al final a mí también ¿Se supone que me ha mordido ahí? Vamos, no me jodas Hola Sorpresa Vale, vamos a ir a descubrir Algún portal de estos Mira, aquí tenemos uno Que es En dirección contraria Camino a la misión esa Para allá Así tenemos un punto De teletransporte Y tal Tiene que ser aquí arriba Esto Aquí está Sube Forjamos Aquí Vale ¿Cómo se llama esta Zona? Bueno, no sé Vamos a dejar aquí el capítulo Gente Y poco más Nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal!